¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición. Hoy 7 de noviembre, como siempre les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad del municipio. Muy centrados, nos desplazamos hasta La Lajilla porque allí se va a reponer toda la arena que se ha perdido en los últimos meses tras varios temporales y también las mareas del pino. Así lo ha informado un medio de comunicación regional en el que aseguran que el ayuntamiento va a reponer las mil toneladas de arena de la playa de La Lajilla en Arguineguín, arrastradas al fondo de la piscina natural como consecuencia del paso por el archipiélago de la borrasca Emma el pasado mes de marzo. Y en menor medida por el empate de las mareas del pino. El mes de septiembre el consistorio ha intervenido así esta zona del litoral moganero apenas 8 meses después de su inauguración. Les recordamos que también se encuentra licitando la segunda fase de este paseo que va a conectar Anfi del Mar. Y seguimos con más titulares. Ya saben, las escuelas en familia continúan su proyección en el municipio. La primera estuvo centrada en los más jóvenes de todo Mogán para que los padres y madres tuvieran algunos conceptos para mejorar también la convivencia en el hogar. Ahora llega la segunda entrega de escuela en familia centrada en los adolescentes. Esta etapa difícil para los padres y para las madres, pero también para los adolescentes. Por ello, el objetivo de esta escuela en familia es dar las pertinentes herramientas a los padres y madres para que puedan convivir mejor con estos adolescentes. Vamos a escuchar las palabras de la concejala de educación, Pino González, acerca de este programa en familia y el objetivo con el cual se implementa en el municipio. Dado comienzo, la segunda edición de la escuela en familia 2, que es para aquellas familias con padres, madres o tutores con hijos adolescentes que quieran tener las herramientas necesarias para mejorar la convivencia con sus hijos, con sus hijas, mejorar la comunicación y de alguna manera pues ayudarles a hacer frente a esa tarea que tienen como educadores, ¿no? Especialmente difícil en la etapa de la adolescencia. También recordarles que continúa abierto desde el pasado lunes el Plan de Empleo Extraordinario, la primera fase que se va a ejecutar en el municipio con un importe de 690.000 euros por parte del Ayuntamiento para dar trabajo a 77 residentes en el municipio en riesgo de exclusión social. Con un periodo de 12 meses a 6 meses serán diferentes los trabajos que se podrán realizar gracias a esta primera fase del Plan Extraordinario de Empleo Social. Escuchamos a la concejala de Políticas Sociales, Tania Alonso. Este año el acuerdo marco, el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Moán y el Gobierno de Canarias, pues lo que hace también es recoger en dos fases el Plan de Empleo y te permite ya no solo hacer contratos de 6 meses, sino también hacer contratos de un año entero. Desde que eso lo permitieron el año pasado, pues siempre hemos, de alguna manera, en base a las necesidades de lo que es el Ayuntamiento, hemos contratado determinados perfiles que antes no se contrataban porque no se apostaba o porque también recuerdo que empezó a hacer estos cambios tras solicitudes del Ayuntamiento hace dos años que nos permitieran contratar otro tipo de perfiles. 40 años es lo que cumple la asociación El Mocán en el municipio y por ello las Jornadas de Tradiciones se van a centrar por completo en este 40 aniversario. También 20 años cumplen estas Jornadas de Tradiciones ofreciendo tanto el espacio formativo y educativo para poder transmitir y divulgar usos, costumbres y otros aspectos tradicionales de la indiosincrasia canaria en el municipio. Por ello, hasta el próximo 17 de noviembre se va a poder disfrutar de diferentes actividades, entre ellas un baile dirigido por el propio presidente y también director del cuerpo de baile de la asociación El Mocán, Paco Rodríguez. Y atraer al mercado británico en pleno Brexit. Ese es el objetivo de parte de la Corporación Municipal de Mocán que se ha trasladado hasta la World Travel Market que se va a celebrar a lo largo de esta semana. Hoy es el último día en concreto de esta World Travel Market en la cual han asistido también los concejales Alba Medina y Mensey Navarro para poder hacer de Mocán un destino atractivo para este mercado británico que es uno de los principales al cual acuden al municipio. El mercado británico ha podido disfrutar de las nuevas novedades que tiene el municipio en materia turística y también en infraestructura. Este año Mocán estará representada en la World Travel de Londres. Haremos una exposición de las principales inversiones de infraestructuras turísticas en el municipio de Mocán como son el paseo de las marañuelas Anfi del Mar, la playa del Perchel, la playa del Cura y el acuario de playa de Mocán donde después de más de 20 años de bloqueo lo hemos conseguido desbloquear y conseguir así una zona de ocio y esparcimiento para los vecinos y vecinas de playa de Mocán. Además también haremos una breve exposición de la oferta deportiva del municipio de Mocán en la que haremos también especial hincapié en la Gloria Challenge Mocán Gran Canaria así como del Open Water que se celebra en pleno mes de diciembre dando constancia así de la calidad de nuestras aguas, la temperatura y de que el clima es idóneo para practicar deporte en cualquier época del año. Y unas últimas horas convulsas en el ámbito nacional después de la sentencia del Tribunal Supremo que cambiaba la dictada hace dos semanas con respecto al impuesto en las hipotecas. Finalmente hoy a última hora el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado que será la banca y no el cliente el que deberá pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca pese al fallo del Tribunal Supremo que decía totalmente lo contrario. Sánchez anunció que en un consejo de ministro que se va a celebrar este próximo jueves aprobará un decreto ley que inmediatamente entrará en vigor una vez publicado en el boletín oficial del Estado. Por tanto, este anuncio del actual presidente del gobierno desmiente por completo el fallo del Tribunal Supremo. Unas últimas horas bastante convulsas con esa materia ya que no parece haber total acuerdo entre el Tribunal Supremo, el gobierno central y también las entidades bancarias de si cobrar finalmente este impuesto o no y si hacerlo de manera retroactiva. Continuamos con más noticias pero ahora nos centramos en el tiempo. En las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales principalmente en vertientes norte durante las primeras horas y en el resto de zonas intervalos nubosos temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, viento del nordeste de flojo a moderado. Y en Gran Canaria, en el norte, predominio de cielos nubosos en el resto de zonas, intervalos baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, afectando principalmente a vertientes norte durante las primeras horas, temperaturas mínimas en ligero descenso, viento del nordeste flojo a moderado, más intenso en vertientes noreste y sureste. Y en Mogán, este 8 de noviembre, las temperaturas mínimas de 14 grados, máximas de 24 cielos nubosos y no habrá probabilidad de precipitaciones. Y 11 años después vuelve la selección española a Gran Canaria. Vean ese spot. El futbolista Gran Canario David Silva será el encargado de realizar el saque de honor en el partido amistoso España-Bosnia-Sergoína del próximo día 18 en el estadio Gran Canaria, según ha anunciado la propia organización durante la presentación oficial del encuentro que están viendo ahora mismo en pantalla, donde estuvieron presentes Antonio Suárez, presidente en funciones de la Federación Canaria de Fútbol, Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, vicepresidente del Cabildo y también Nicolás Ortega, vicepresidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que es una oportunidad también para la selección española y lo digo porque yo viví, estuve aquí en el estadio cuando aquel partido de la selección contra Irlanda del Norte, era un partido de clasificación y aquel partido se ganó 1-0, creo que fue un gol de Xavi, si no me equivoco, y empezó la época de oro de la selección española, fue la Eurocopa del 2008, después vendría el Mundial, después la Eurocopa, pues bueno, es un magnífico momento, no sé si son supersticiosos al respecto, para que se convierta de nuevo un talismán este estadio y empiece de nuevo una segunda época gloriosa de la selección española con la victoria en un partido amistoso como es el de Bosnia-Cergovina. Estoy convencido de que va a ser así y desde luego vamos a vivir un magnífico espectáculo, la ciudad va a estar volcada con la selección española. Como hemos dicho y así y así durante estas últimas semanas, la Unión Deportiva Las Palmas ha ofrecido todas las facilidades para que el buen desarrollo de este partido contra Bosnia se pueda celebrar con todos los éxitos posibles. Agradecer también y de forma especial a don Antonio Suárez, que llevaba años detrás de este partido, así no me lo comentaba como compañero de palco en muchísimas ocasiones y en otras conversaciones. Don Antonio, de verdad que le agradecemos profundamente el fútbol base, nosotros los aficionados de Gran Canaria, el esfuerzo que ha hecho usted para que por fin, señor Rubiales, decidiese venir a Gran Canaria con su selección. Eso es todo, ya saben, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad del municipio y también del archipiélago. Ya saben, recuerden, el próximo 18 de noviembre la selección española, tras 11 años, volverá a Gran Canaria. Hasta entonces, que pasen buenas noches. Gracias por ver el video.